Ñaufemia viuda de Chamorro, la primera mujer en dirigir una entidad deportiva en el país hace más de 40 años, motivada por su extinto marido Rufino Chamorro, en la época de oro del esportivo obrero, señala que hoy en día terminó el fanatismo tanto por los clubes como por las selecciones concepcioneras, esto en el día en que su club cumple 104 años de vida institucional. Club obrero y simpatizante, muchas felicidades para todos, 88 años tengo. ¿Y cuántos años tenía cuando fuiste presidente del esportivo obrero? No recuerdo, francamente no recuerdo cuántos años tenía. Vivía todavía mi marido cuando eso, así mismo el señor. Nosotros nos íbamos con mi marido, él es lo que me hizo la liga para todo, le gustaba mucho el fútbol. Entonces llegué a ser presidenta. No, él no. ¿No es la obrera? No, no, no. Él es de Cerro Coraz. Ah, ya, ya, ya. ¿El nombre de tu marido cómo es? Rufino Luis Chamorro. Íbamos con el señor Milciade Miranda. Ah, ¿como regator? Sí, dos, tres oportunidades, fuimos a... ¿Hacia el Alto Paraguay? Sí, sí. Ahí fuimos con Milciade Miranda. ¿Las sábados, míos viejos? Sí, por todos lados nos íbamos, me acompañaba mi marido.